Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial dedicado a Pre-Vellum porque vamos a hacer un setup de pelo que luego configuraremos con Vellum pero inicialmente vamos a ver las posibilidades que tenemos a la hora de crear este pelo dentro de Houdini y vamos a ver como podemos peinar ese pelo, también los distintos nodos que tenemos vamos a empezar creando un test geometry, un pit head, creamos este pit head entonces metemos dentro, quitamos el shader, podemos directamente subdividir en vez de cambiar la dificultad subdivide, lo he subdividido por dos y ya tendría mi geometría con la que empezar a trabajar ¿Cómo podemos empezar a generar pelo con esta geometría que ya tenemos? El nodo que podemos usar para generar este pelo, estas guías, inicialmente generaremos unas guías y luego estas guías las utilizaremos para generar pelo alrededor de esas guías ¿Cómo generar estas guías? Pues muy fácil, con el nodo Hair Generate este nodo ya me permite crear ese pelo con una densidad que me viene marcada en el parámetro Density que está por defecto a mí, la puedo bajar por ejemplo 500 para no tener tantos y luego puedo jugar con el Relay Siteration, que esto es como por defecto me coge un scatter de puntos en la geometría puedo igual que en el scatter, en el nodo scatter, aumentar la Relay Siteration para que estén más equidistantes unos puntos de otros en vez de, si lo bajo, veis que están mucho más cercanos unos de otros más lejos, más random, ¿de acuerdo? El Relax Siteration es exactamente igual que en un scatter, para relajar el distanciamiento entre los puntos y que quede todo más uniformemente distribuido Con esto ya tendría generado mis guías iniciales ¿Qué puedo hacer además de variar la densidad? Bueno, variar el scatter, igual que haríamos un scatter con el SID es exactamente igual, en este caso las guías no lo vamos a utilizar, lo usaremos después y lo que vamos a jugar es con Angite Hair, o sea el pelo que tenemos generado Por defecto esta geometría viene con 8 segmentos que podemos marcar aquí en el parámetro segments viene con 8, los podemos aumentar por ejemplo a 12 para tener más geometría con la que jugar y que el bending, la doblez del pelo sea muchísimo más realista a la hora de cuando simulemos y podemos variar también la longitud de ese pelo, por ejemplo ponerlo a 0.1 para que sea más largo ¿de acuerdo? O dejarlo directamente por defecto a 0.05, eso ya a gusto del consumidor. Vale, ya tendremos este pelo en nuestra geometría Genial, ¿qué podemos hacer? Vamos a... esto me da la salida de la skin, es decir, mi propia geometría y mis curvas. Si yo hago un merge, puedo ver mi geometría y puedo ver mi pelo Vale, perfecto, ya tendría mi pelo, pero bueno, está de punta en orientación con las normales de mi geometría ¿Cómo puedo variar? Bueno, pues si se orienta por las normales de la geometría podemos usar un método para orientar estas normales. El nodo que se utiliza para orientar estas normales es el nodo comp Si pongo un nodo comp me deja, si yo activo mis normales activo mi nodo comp doy a internal viewport con el nodo activado y puedo empezar a peinar mis normales en la dirección que yo quiera por ejemplo, el morro en esta dirección ¿de acuerdo? Por aquí, por aquí para que suba para arriba o bien para que vaya para abajo esta parte por aquí puedo variar en la longitud del pincel hacerlo más ancho bueno, estas son las opciones que teníamos con un pincel normal de Paint dentro de Houdini Vale, no me voy a entretener mucho porque vamos a ver muchos nodos y no quiero tampoco entretenerme demasiado voy a apitar un poco la oreja esta oreja también vale, ya tendríamos esas normales como si dijésemos orientadas gracias a este pincel si yo este nodo comp lo enchufo directamente a mi hair gen veis que ahora mi geometría ya pongo el merge quito el comp desactivo mis normales veis que justo donde he pintado mis normales mi pelo se ha orientado en esa dirección esto sería una forma el nodo comp de orientar esas guías en la dirección que yo quiera simplemente moviendo las normales ¿de acuerdo? lo malo es que bueno aquí tenéis el display de las normales al pintarlas y me ha quedado esto de manera un poco fea y además como veis se ha metido dentro mi pelo de la geometría esto hay maneras de solucionarlo que lo veremos también pero bueno de hecho puedo seguir pintando con mi nodo comp que la sigo teniendo activo voy a sacarlos un poco y veis como este nodo comp me permite bueno si queréis ya lo vemos si queremos sacar este cabello que se nos ha quedado podemos utilizar un guide process guide process en modo lift el guide process es el nodo principal y luego cada uno de los modos en los que se me setea el modo del guide process si yo lo veo guide process y cambio aquí el modo en vez de set direction que lo que me va a hacer es cambiar la dirección mirad en la dirección que yo le pongo aquí uniform direction a menos uno me voy a orientar todos esos pelos en la dirección menos uno en i si le pongo set lift ahora si yo mergeo quito esto de aquí que es mi skin voy a quitar todo y voy a mergear ahora con la skin perdonad mi pelo y mi skin veis que ahora si yo le doy caña al lift no lo estoy viendo a ver ah vale no le he pasado la skin necesita si efectivamente no le he pasado la skin ahora el modo lift para apartar lo que hace es expulsar o empujar ese pelo hacia afuera de nuestra skin de nuestra geometría lógicamente le tengo que pasar la skin si no no va a funcionar le paso la skin y ahora si mergeo y ahora si que veo que tengo mi pelo me he pasado fijaos como lo aleja de la geometría y fijaos como lo tenía después del com vamos a ver si mergeo bueno voy a mergear directamente desde el high gen aquí voy a quitar este com y mergeo mi geometría con mi pelo lo tenía así y si yo mergeo voy a coger un merge aquí voy a quitar esto vaya lío que se está haciendo aquí y mergeo esto así lo tenía así lo tengo ahora fijaos como se mete aquí dentro la geometría y gracias al lift al guide procese en modo lift y setear ese lift que acordaros que tenéis que pasar en la skin porque si no va a funcionar le doy y fijaos como de tenerlo dentro a veces que aquí fijaos en esta zona y fijaos ahora como lo he hecho para afuera como si dijese además lo tengo muy poco si yo aumento fijaos como le lo que hago es empujar ese pelo para que no no tenga en este caso esa intersección fijaos esta zona de aquí como se metía dentro y con el lift como lo saco para afuera ¿de acuerdo? esa es una manera otra manera de inicializar bueno aquí es un poco de prueba ¿vale? para que veáis las posibilidades que tenemos tanto el com como el guide process ahora la de setear estos uy la perra ha oído a sus vecinos vaya la jodía en cuanto oye a los perros de alrededor se ponen ladras pero bueno es lo que tiene vale pues como decía podemos con ese lift empujar mis pelos bueno esto es solo para que veáis que tenemos alternativa cuando el com al peinar las normales se me mete dentro de la geometría ese pelo lo que voy a hacer es quitarlo solo era para que lo viese voy a quitar también el com que habéis visto que tenemos esa posibilidad de pintar esas normales lo que voy a hacer es lo siguiente otro nodo que me permite inicializar este pelo a la dirección que yo quiera es el init init a ver init here vamos a ver como era este nodo guide init creo que era guide initialize vale con este nodo guide initialize que me pide también las guías por un lado y me pide la skin por otro lado me suele pedir siempre ambas de paso y ahora puedo orientar veis como se ha orientado esto ya me debe volver también la skin para que lo veáis mergeado con la geometría mi pelo y mi geometría o mis guías en este caso y mi geometría vale veis que ha peinado ha orientado mi pelo en la dirección que marca aquí en la wind direction es decir menos uno y menos uno menos uno hacia abajo y menos uno en el eje Z por eso está peinado hacia esa zona puedo aumentar la cantidad de viento si yo lo bajo lógicamente no le está afectando tanto y si lo subo veis como le empuja ese pelo en esa dirección menos uno y menos uno y aparte tiene ya un parámetro lift para expulsar ese pelo alejar ese pelo de la geometría ¿de acuerdo? lo voy a dejar por defecto y también el parámetro tangencial que no me sale para nada tu skin que lo que hace es también guardar la orientación de mi geometría es decir si yo lo pongo a uno va a respetar esta orientación de la geometría a la hora de peinar este cabello fijaos aquí en esta zona como lo va peinando como lo va colocando en la orientación de la geometría y si yo quito el tangencial fijaos como pasa de ello no respeta para nada la curvatura veis esta curvatura de aquí no la respeta y si subo el tangencial ahora que lo le he dado fijaros como respeta la curvatura de mi geometría ¿vale? es otra forma de inicializar este pelo en mi geometría quedaría peinado así en la dirección menos uno y menos uno mi cerdito ¿vale? que otra forma tenemos más aparte del comb aparte del guide init de generar esta orientación de mi cabello ¿de acuerdo? esta orientación de mi cabello la puedo hacer con un guide at bed este lado es un poquito más complicado te pide varias cosas te pide por ejemplo las guías por un lado le conectamos las guías me pide por otro lado la skin me pide el skin BDB y por otro lado me pide el velocity and collision BDB esto es importante porque nosotros tenemos que pintar esa velocidad ¿vale? para pintar esa velocidad voy a coger un nodo draw draw curve voy a coger mi geometría draw curve voy a generar también mi BDB BDB from polygons BDB from polygons le doy voy a aumentar un poco la resolución 0.1 vale, perfecto ya tengo por un lado mi geometría y tengo por otro lado mi skin perdonad mi skin de geometría y mi BDB que me lo voy a necesitar luego con mi draw curve voy a poder proyectar proyección en la geometría me voy a la tab proyección y proyecto mis curvas en la geometría voy por ejemplo a pintar una línea en esa dirección otra en esta dirección otra en esta dirección otra en esta dirección vale podemos pintar las curvas que nos vengan gana que lo voy a proyectar en mi cerdito he movido una vale así por ejemplo y así por ejemplo aquí tendría varias curvas que necesito también un nodo que se llama velocity from curves es decir utilizo estas curvas que acabo de generar para dar esa velocidad a mi a mi guide at bed que es lo que me está pidiendo en el cuarto input coloco mis curvas que me lo está pidiendo por otro lado me pide la surface que se la paso también por aquí y por otro lado me pide el volumen vale en este caso no me hace falta vamos a pasarle esto al guide at bed y aquí en el nodo skin le paso mi skin o sea en el input perdón que he dicho en el nodo y aquí le paso mi vidi activo y veis que se ha peinado si yo ahora de hecho cojo mi draw curve y sigo aquí pintando veréis como mi pelo se orienta en la dirección de estas curvas y puedo ir pintando en tiempo real todas esas curvas sin ningún tipo de problema fijaros fenomenal vale aquí por ejemplo veo que se me levanta vale puedo pintar esta zona de aquí también hacia allá hacia allá hacia allá para orientar el pelo hacia esa zona vale si yo ahora mergeo voy a mergear mi skin con mi con mi pelo para que lo veáis bueno tengo el mismo problema que antes tengo ese ese cabello que se me está metiendo dentro de la geometría pero bueno puedo bien peinarlo de nuevo para sacarlo o bien como habéis visto utilizar el guide process para hacer el lift de este pelo aunque bueno este pelo realmente luego serán las guías y puedo utilizar también un collision collision guide collide with BDB en este caso me permite coger las guías me permite coger la skin y el BDB creo que era exactamente igual que la salida que el adbet me permite hacer esta colisión y me permite dar un offset a ese pelo surface offset le doy y me saca para afuera también me crea una superficie de colisión a la hora de que me va a utilizar mis guías de acuerdo vale ahora lo veamos para crear esas ya tenemos nuestras guías y podemos generar desde ellas nuestro cabello vale como podemos generar ahora bueno se me queda aquí el pelo un poco de punta pero bueno como podemos generar ahora el cabello alrededor de estas guías de hecho creo que tengo demasiadas voy a bajarla incluso en el higher gen voy a poner 250 bueno antes de nada antes de nada en el guide ad bet cuando yo tengo aunque tengo este pelo tal cual también me permite hacer un blend entre la geometría que yo traía es decir entre mi pelo que yo traía y el pelo que me genera después de velocity front curve este pelo de aquí este pelo de aquí me permite hacer un blending con este parámetro blend puedo hacer un blending entre nada es decir como venía mi pelo y como viene después del velocity front curves fijaos como me permite hacer un blending bueno tenéis esa opción también os permite el volume velocity front curves si yo activo el guide bdb y lo selecciono el volume velocity front curves me permite también hacer un multiplicador del radio me permite hacer un smooth de las velocidades podemos hacer menos interacciones o más interacciones para suavizar ese volumen de velocidad que estoy creando con lo cual como podéis ver me permite variar esas curvas de velocidad que estoy generando vale ya tendría con todas estas posibilidades que tengo tanto de hacer un blurreado de ese volumen de velocidad como de variar el blending entre el pelo que traigo y el pelo que me observa el volume velocity front curves ya tengo mi guide de colisión que lo que me va a permitir es hacer un offset a la hora de generar mi cabello ¿cómo genero mi cabello? desde estas guías pues coloco otro nodo height generate height generate height generate pero en este caso lo que le paso al segundo input son las guías que me lo está pidiendo las guías se lo paso desde aquí porque este nodo veis el guide collide bdb me saca las guías por este primer input se lo coloco y el primer input me pide el rest skin es decir este de aquí se lo paso en este caso este mi height gen yo no quiero usar growth and guide hair quiero usar mis guías ya tendría mis guías que son las que marcan donde va a crecer mi cabello ¿de acuerdo? veis voy a hacer un mergeal también siempre para que lo veáis merge vale ya tendría mi cabello en mi cerdo ya podría aumentar también el radio de influencia de esas guías es donde va a influenciar estas guías que yo tengo el radio alrededor en el cual me va a generar ese pelo va a tener influencia ese pelo si yo lo aumento fijaos como va aumentando de hecho según aumento este radio de influencia va a quedar más uniforme y no me van a quedar tanto a mechones como si dijésemos fijaos como ha variado este si yo cambio aquí el offset aquí el offset es que no le he pasado adicional bidibis vamos a ver ahora perfecto ahora sí ahora sí está funcionando vale perfecto puedo hacer ese offset para que no se me pegue tanto a mi geometría ya tendría el pelo en mi cerdito luego ya veréis que podemos jugar con el color etcétera con un montón de cosas le pasaremos nuestro setup de velo pintaremos densidad en aquellas zonas donde nosotros queramos pero tendríamos un primer setup en el que hemos utilizado las guías las primeras guías que hemos generado con el height gen hemos visto como orientar ese cabello con el init con el height init y con el com y también con el velocity front course perdonad tiene nombres tan largos a veces que me trago para hacer el display en el viewport de este cabello lo que podéis hacer es iros a vuestra geometría en mix marcar el shape open curves in viewport lo marcáis se ve un poco finito voy a irme dentro y voy a aumentar el grosor de ese cabello que lo puedo hacer en el attributes and appearance aquí tengo un atributo que se llama thickness que con esto puedo variar la anchura de ese cabello ¿de acuerdo? fíjense aquí lo tenéis de 0.01 y aquí podéis cambiar el profile de ese pelo que se me está generando ahí lo tenéis ahora se ve muchísimo mejor si yo activo el shader para que se vea un poco más claro veis que ya tendría mi cerdito con ese cabello y puedo aumentar la densidad lógicamente de mi cabello en el density por ejemplo poner 4000 y me voy fuera y ya tendría el cabello de mi cerdito perfectamente creado con mis guías y luego con mi pelo generado a partir de estas guías ya hemos dado una vueltecilla a las maneras que tenemos como digo de orientar ese pelo de generarlo de como utilizar las guías como hacer un offset con el guide process como utilizar el guide collide también para hacer ese offset en fin hemos visto un montón de cosas es un capítulo que bueno un poquito largo pero sobre todo de iniciación a como podemos generar ese cabello dentro de dentro de junia hay otra manera bueno hay otra manera hay muchas maneras pero también podemos utilizar directamente el nodo guide groom este nodo guide groom va a tener muchas opciones de las que hemos visto aquí dentro vale tanto el height gen el guide collide bdb el draw curves tiene un montón de opciones y lo único que le tenemos que pasar es el softpad del nodo que queremos utilizar en este caso si yo voy a generar aquí un null le digo out geometry out geo out geo y se le paso hasta a mi guide groom voy a mi guide groom y le digo que el softpad es mi audio voy a utilizar ya se me ha generado pelo con esta geometría que yo le he pasado tengo varias opciones que internamente este nodo hace lo mismo que hemos hecho nosotros a mano pero básicamente nos permite crear el solo un bdb from skin geometry es decir va a coger esta geometría del cerdo y me va a crear el bdb o bien le podemos pasar un soft geometry le podemos pasar nosotros el bdb que hemos creado por ejemplo le puedo decir soft geometry y en mi donde yo había creado mi bdb que es aquí yo le digo un null le pongo un null le digo out out bdb y ya tendría mi bdb creado en vez de que me lo genere él podría generarlo él con los parámetros que le demos de voxel style igual que lo hacemos nosotros pero le podemos pasar en el soft geometry nosotros propiamente el bdb out bdb y ya lo tendríamos también creado podemos variar la densidad en scatter tenemos varios modos give per points es decir va a coger los puntos de la geometría y va a generar los pelos en esos puntos o bien le podemos hacer un scatter on surface que es lo mismo que hemos hecho anteriormente a mano como si dijésemos lo mismo para la longitud del pelo que nosotros habíamos puesto 0.1 lo mismo para los segmentos que nosotros habíamos puesto 12 lo mismo para el relax iteration lo mismo para la densidad que habíamos puesto 250 en fin todos esos parámetros son iguales que los que hemos visto anteriormente de hecho esto es una tool que lo que me expone directamente son las guías la skin y la skin BDB y aquí es donde trabajaríamos nosotros con el init con el comp con el velocity ad bet by curves todos esos nodos que hemos utilizado antes los pondríamos aquí dentro en el nodo git groom él me expone esos nodos que luego me permite bypass editables of nodes es decir me permite hacer un bypass de todos los nodos que ponga aquí dentro con un solo botón bueno de hecho esa es la tool si yo me voy al guide groom veis la tool en el cual tenemos un montón de opciones internamente hace fijaos el guide groom fijaos que más tengo por aquí bueno ahí tengo un pack nodos que hemos ido utilizando en función del BDB que lo crea él automáticamente con el BDB from polygons todo lo que hemos hecho lo hace internamente el guide groom como digo esta sería otra manera de crearlo y puedo transferir los atributos también de vertes de primitivas con las opciones que nos propone y cambiar el color en este caso puedo por ejemplo un color azul de mis pelos y si aumento la densidad por ejemplo a mil ya tendríamos también pelo generado con este guide groom y podríamos hacer lo mismo que hemos hecho antes si ponemos un hire siempre nunca me acuerdo del nombre de los nodos del guide a ver guide initialize vale con el guide initialize cojo las guías lo coloco también me pide la skin se lo coloco y ahora se lo paso fijaos como me permite hacer exactamente lo mismo en el interior de este nodo guide groom y aquí ya podría generar más cabello en vez de hacer el guide initial podría usar el velocity adver by curves que veáis varias posibilidades que tenéis de generar cabello como editar este nodo guide groom y poder hacer el setup dentro de él o bien utilizarlo todo a mano con el guide adver el com el init todos esos nodos que hemos estado utilizando para que veáis este resumen de cómo generar pelo dentro de Houdini en el siguiente capítulo ya veremos cómo pintar densidad y cómo podemos utilizarlo dentro de velo espero que os haya gustado hasta luego que nos vemos en el siguiente capítulo ¡Gracias!